Música Yo estoy aquí, Janel Atanasio, lista para el Clásico 7 de la noche Hoy Vamos a dar espectáculo a la gente Que al final del partido Nos juntamos los primeros del partido que hicimos Fuerte, fuerte, fuerte Vamos a divertirnos, vamos a divertirnos pues dale 1, 2, 3 ¡La FI! ¡Vamos! 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 El balón al área intenta Sara, Sara, Sara hacia atrás a ver con quién se respalda Puede ser con Marcela Restrepo Toca el balón, lo abre ahora para que llegue el centro Atención de Laura y al centro ¡Para gol, para gol! ¡Arrave, piso, gol! ¡Gol! 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 La cuesta del área recibe esa pelota Y ella no perdona Y marca el primer minuto 11 de juego Nacional se pone arriba del clásico Paisa Preparado al parecer por ella, Cobra, manda ya al área Para pegarle Daniela Montoya ¡Potente y gol! ¡Gol de Sara! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpico Nacional! ¡Gol! ¡Gracias!